Buenas a todos y a todas las personas que nos están acompañando. Vamos a realizar una sesión más o menos monográfica en torno al tema que nos ha acompañado, el de los Juegos Olímpicos, en un aspecto quizá un poquito más alejado del análisis histórico, de esos comienzos en la época arcaica, de la importancia de Olimpia en la época clásica, cómo el deporte también forja algunos de los elementos más importantes del helenismo y también ese fin de los Juegos en época romana. Hoy vamos a tratar un aspecto que creo que también es bastante interesante y es más o menos intentar ver cómo algunos aspectos relacionados con los Juegos Olímpicos y con la práctica deportiva en la antigua Grecia tienen un impacto bastante fuerte en otro de esos legados imprescindibles del mundo griego como es el arte. Para que entendamos un poco esta relación que existe entre el arte griego antiguo y los Juegos Olímpicos, de nuevo tenemos la oportunidad de acercarnos al yacimiento, al santuario de Olimpia y una vez que ya hemos visto diferentes etapas en las que, por ejemplo, teníamos el templo de Hera, habíamos visto también este templo circular que denominamos Filipeion, relacionado con Filipo de Macedonia, también hemos tenido la oportunidad de ver justo a la derecha lo que se denomina el ninfeo, esas fuentes monumentales que se deben a la acción de un personaje del que hemos podido hablar, que es Herodesático, el metrón relacionado con las estatuas de los emperadores y volvemos un poco al lugar más importante de este santuario que es el templo de Zeus Olímpico, el templo que da nombre a este lugar y del que vimos también un poco cuál era la relación que se establecía entre el comienzo de los Juegos Olímpicos y la realización de actividades religiosas relacionadas con Zeus Olímpico dentro de este contexto. ¿Por qué me centro en este templo? Bueno, pues me centro porque tenemos la gran suerte, en muchos casos no esto ha desaparecido, pero en este caso tenemos la gran suerte de que gracias a las excavaciones arqueológicas, esas excavaciones arqueológicas que pudimos ver, que se dieron principalmente, han continuado, pero comenzaron a mediados de ese siglo XIX a través del alemán Enscurtius, se pudo recuperar los dos frontones de este templo, en este caso el frontón este, en el que encontramos la representación de un mito muy importante relacionado con el comienzo de los Juegos Olímpicos como es el de Zeus en el centro y el mito de Pélope. Simplemente para hacer una recuperación de este mito, Enómago, que era el rey de la Élibe, tenía una hija llamada Hipodamía y estableció una serie de competición por la cual sólo aquellos que le ganaran en la carrera de carro podrían tomar la mano de su hija. Esto Pélope se lo toma como una competición, se lo toma como un reto y acude y gracias a unas tretas que realiza tanto con Hipodamía como con Mirtilo, que es el auriga de Enómago, pues consigue vencer a Enómago en esta carrera y se lleva la mano de Hipodamía y gracias a esto, pues también tenemos la creación de esa dinastía muy importante de los descendientes de Pélope que dan nombre a la península del Peloponeso y también dan nombre a los diferentes descendientes entre los que encontramos principalmente, por ejemplo, a Menelao y a Gamenón. Entonces vemos que en la creación artística en la que vemos estas estatuas bastante impresionantes está detrás también esa identidad y un poco esos comienzos y esa explicación mitológica que hemos visto ya con los Juegos Olímpicos. También, y esto incluso es más excepcional, no solo tenemos uno de los frontones prácticamente completos sino que otro, el frontón oeste, en este caso se está representando la lucha de los lapitas contra los centauros. No vamos a entrar mucho a explicar de nuevo este mito, pero está dentro de lo que denominamos la centauromaquia, es decir, la lucha de los centauros y en principio, en principio este mito no está relacionado directamente con lo que sería más o menos esa identidad o los mitos de creación de los Juegos Olímpicos, pero en este caso sí que durante esta época vamos a ver que este templo se erige más o menos a mediados de este siglo V, estos temas, estos temas de los gigantes, estos temas de los centauros, de los lapitas significan el triunfo, el triunfo de la civilización frente a la barbarie. Muy relacionado, seguramente si tenéis las referencias del Partenón de Atenas, muy relacionado con el fin de la guerra contra los persas, de esos bárbaros, y como la cultura griega, por así decirlo, pues tiene un renacer y un renacer que se va a ver reflejado perfectamente dentro de estos mitos. No sólo tenemos estas grandes representaciones artísticas que gracias a la arqueología hemos podido recuperar, sino que de nuevo tenemos la gran suerte de que nuestro guía favorito de este lugar, nuestro compañero Pausanias, nos describe perfectamente esos conjuntos escultóricos que la arqueología nos ha podido brindar. Precisamente nos dice que el frontón delantero representa la carrera de cuadrigas de Pélope y Enomao y de nuevo nos dice que hay una imagen de Zeus que ha sido esculpida aproximadamente en el centro, que es justo lo que nos hemos encontrado. También nos habla de que ese frontón trasero está realizado por un contemporáneo de Fidias, ahora vamos a ver también la importancia que tiene Fidias a la hora de monumentalizar este santuario y, como hemos dicho, el propio Pausanias identifica la lucha entre los Lapitas y los Centauros. Es decir, fijaos que lo que nosotros vemos hoy en día no difiere demasiado con lo que Pausanias en el siglo II después de Cristo también pudo contemplar. Es más, se nos dice también que dentro de este conjunto artístico también se representaron los trabajos de Hércules Heracles que están representados en Olimpia. Y, de nuevo, tenemos la gran suerte de poder mostraros que precisamente, en este caso, tenemos el trabajo de Hércules con Atlas, que le entrega esas manzanas doradas del Jardín de las Espérides, más allá de las columnas de Hércules. También no tenemos muchísimo tiempo para hablar de esta mitología, pero, si recordamos, el Jardín de las Espérides estaría más o menos o en la región de lo que hoy en día es el Atlas marroquí. Otras fuentes nos dicen que estaría relacionado con la cultura de los tartésicos e, incluso, la gente de Canarias nos dice que el Jardín de las Espérides está en sus islas, en esas islas afortunadas. Lo que quiero decir es que, de nuevo, esas representaciones artísticas que Pausanias puede admirar gracias a la arqueología, nosotros también, en este caso, representando esos trabajos de Hércules en una de las metopas, en una de los recubrimientos del templo de Zeus, que, si hay algo que lo identifica, más allá de estos conjuntos escultóricos, es, de nuevo, algo de lo que nos habla Pausanias. Nos dice, en este texto, que de todo lo que se puede ver en Grecia y que él conoce muy bien, repito, tiene varios libros en los que va recorriendo Atenas, Esparta, todas las zonas de lo que consideramos, ¿no?, esa Grecia central, pues de todo, él nos dice que hay especialmente dos maravillas, que además, en principio, serían las que le interesan, ¿no?, a los dioses. Una son los misterios de Leusis, cerca de Atenas, y los Juegos de Olimpia, esos Juegos de Olimpia, que se realizan, como ya hemos visto, en ese lugar que los antiguos denominaban Altis. De todo ello, aparte, ¿no?, de esos frontones monumentales que hemos visto, con esas figuras labradas, ¿no?, con una exactitud y con una capacidad realmente extraordinaria, lo que más llama la atención y el elemento que realmente dio a conocer a este templo, ¿no?, a este templo panelénico como realmente uno de los lugares más importantes para el arte griego es la imagen que se realiza de Zeus. Esa imagen que se encontraría dentro del templo que os he señalado en la imagen y que, además, en época de Pausanias, todavía él podía observar, esto sí que no lo hemos encontrado nosotros, ha desaparecido una inscripción en la que se nos dice que Fidias, el ateniense, me hizo. Es decir, el mismo Fidias, que también está relacionado con la construcción del Partenón en una época más o menos similar. Estamos hablando de mediados del siglo V. Vemos un poco diferentes representaciones, ¿no?, de cómo más o menos este Zeus podría ser observado y me gusta un poquito más la de la derecha, aunque es quizá un poquito menos espectacular desde el punto de vista de los materiales, pero sobre todo quiero que nos fijemos en la enormidad, en la magnitud de esta escultura, de este conjunto escultórico dentro de un templo en el que prácticamente, si vemos, ¿no?, esta representación moderna, casi la estatua parece no poder entrar. Y este sentimiento, este sentimiento casi, ¿no?, de estar, digamos, apabullado, ¿no?, de verse pequeño frente a esta escultura es precisamente lo que nos transmite esta fuente, ¿no? El dios está sentado sobre un trono hecho de oro y marfil, es decir, estamos ante un conjunto escultórico que los griegos denominan Criso Elefantino, es decir, hecho de oro y de ese marfil, del marfil del elefante, del elefantino, y sobre su cabeza hay una corona que imita las ramas de olivo, ¿vale? Entonces, de nuevo, tenemos a un Zeus que prácticamente parece que está coronado con ese olivo que también recibían los vencedores en los Juegos, en las competiciones olímpicas. En la mano derecha lleva una victoria, esa victoria alada, también de marfil y oro, y tiene una cinta y una corona en la cabeza. De nuevo, son imágenes que nos acercan a Zeus prácticamente como el vencedor perpetuo y supremo de todas las competiciones olímpicas que se van a celebrar dentro de sus santuarios. También nos habla, por ejemplo, de que tiene sandalias, ¿no? Esas sandalias que sabemos también que los jueces, e incluso, como vimos con los emperadores romanos, también se convierte en un elemento distintivo de las personas, ¿no?, que tienen algo que ver con la organización del festival, y también, y esto es lo que seguramente más nos llama la atención, nos dice que las medidas que se han dado son muy inferiores, por lo menos tal y como parece a los que contemplan la imagen, ¿vale? ¿Cómo también podemos hacernos una idea de la magnitud y el tamaño de esta estatua de Zeus que nosotros hoy en día, pues seguramente tendemos más a fijarnos en la que está en el Partenón, no la Atenea del Partenón, pero en la antigüedad sí que se consideraba, más o menos, de una manera, había bastante consenso de que la estatua mejor que se había realizado de estas dimensiones era la estatua de Zeus en Olimpia. ¿Cómo más o menos tenemos una imagen o podemos hacernos más o menos una idea de el tamaño, ¿no?, que tenía esta escultura? Bueno, pues el propio Pausanias, cuando visita Olimpia, nos dice que más allá del Altis, es decir, el Altis sería la región central, muy cerca del templo de Zeus, justo a la izquierda, tenemos lo que se llamaba en esa época el taller de Fidias, el lugar donde este escultor forjó la imagen de Zeus pieza a pieza. Si hoy, ¿no?, nos acercamos a ese lugar, ¿no?, que he señalado con el círculo rojo, lo que nos encontramos no es ese taller de Fidias, sino una reutilización del edificio para convertirlo en una basílica paleocristiana, con mucha reutilización de materiales y también en ese sentimiento de el cristianismo más o menos ir sustituyendo lugares que tenían una importancia vital, ¿no?, una importancia casi, como dijimos, ¿no?, identitaria de lo que es ser griego y del paganismo, pues poco a poco también ocupar esos espacios y lo realiza dentro de este edificio. Sin embargo, si hacemos un poco de ejercicio, ¿no?, de retrotraernos dentro de la arqueología, digamos que esta sería la representación de ese taller de Fidias. De nuevo, un edificio que más o menos imita el tamaño que tendría el interior del templo de Zeus y donde Fidias tiene que ir poco a poco componiendo esa estatua que luego se va a ir a exponer dentro del templo. Y es que no solo tenemos el testimonio de Pausanias, sino que las excavaciones de nuevo de este lugar nos han dado, de una manera bastante sorprendente en el sentido de que confirma lo que nos hablan estas fuentes antiguas, una serie de moldes y una serie de herramientas y de materiales que parece que podrían haber sido utilizadas realmente por este Fidias y que están relacionadas con la actividad escultórica que vamos a ver en un momento que es altamente y tiene una importancia gigantesca para el resto de los Juegos Olímpicos que se realizan a partir de esta época. Entonces, más o menos teniendo en cuenta que la estatua de Zeus y que más estatuas van a estar muy presentes dentro de este santuario, vamos a hacer un pequeño hiato en esta presentación para retrotrarnos incluso un poco más e introducir el hecho, un hecho que ya creo que más o menos es bastante evidente o debería ser ya bastante evidente, como es que el deporte, la representación del deporte se configura como un elemento fundamental en nuestra concepción del arte griego mucho antes, mucho antes de que tengamos estos Juegos Olímpicos. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, sabemos esto, por ejemplo, con una imagen que también seguramente es bastante conocida como es la de estos luchadores que se encontró en la isla de actual Santorini, en el yacimiento de Acrotiri y que están relacionados con las culturas mediterráneas del Egeo, las culturas del Egeo, en este caso minoicos, la cultura de las Islas Ciclaves, en esta época de la época del bronce, finales de la época del bronce, donde parece que estas competiciones de algo que parecería ser boxeo ya estaban presentes e incluso en la isla de Creta hemos encontrado representaciones no sólo de esas luchas y de esas competiciones parece en este caso relacionadas bastante con el tema militar, sino, por ejemplo, en la segunda parte encontramos una tauromaquia, esas luchas o esa especie de competiciones que están relacionadas con los diferentes espectáculos, con toros, bueno, pero aquí también tenemos, bueno, diferentes ocasiones en las que, de nuevo, pues la práctica, bueno, de alguna de estas competiciones físicas pues ya se ve reflejada incluso antes, bastante, bastante antes de que tengamos constancia de los primeros Juegos Olímpicos. Sabemos que las culturas del Egeo, en este bronce, pues decaen, primero la minoica, luego también la micénica, pero sí que sabemos que cuando volvemos a tener materiales, ¿no?, para conocer mejor, pues, qué sale, ¿no?, de ese periodo, a que a veces se ha denominado oscuro, qué sale, ¿no?, de Grecia en la época arcaica más temprana, pues de nuevo tenemos que el deporte y las, bueno, pues, la representación de diferentes actividades físicas, de nuevo está muy bien representada en las cerámicas que tenemos a nuestra disposición. En el caso de la izquierda, pues ya saliendo del periodo geométrico, también en la copa de François, que estaría representando en una de sus partes los Juegos Fúnebres de Patroclo, repetimos que es ese un elemento fundamental también para conocer que la cultura deportiva en la Grecia está, bueno, pues tiene su significación, tiene su importancia antes de la institución de los Juegos Olímpicos, pero también, bueno, lo que hemos podido ver es que estas competiciones deportivas, y no sólo a través de mitos, como podría ser en los Juegos de Patroclo, están totalmente representadas en las cerámicas, en los conjuntos de cerámica que han llegado hasta nosotros. Se trata de representaciones que, en algunos casos, hemos visto que son bastante realistas, ¿no? Pues, por ejemplo, con esa representación de los miembros, pues las piernas, ¿no?, realmente bien formadas para estos corredores de sprint, en este caso está escrita, y como nos dice que está corriendo el Diadromos, pues bueno, sabemos que ese Diablos, esa doble carrera, pues requería también de personajes que tuvieran esa musculatura, pues muy bien definida, también quizá esta representación de corredores un poquito más de fondo, la lucha también que hemos visto, de nuevo, estamos ante un medio, como es el de la cerámica, y estas pinturas que, durante esos siglos, ¿no?, sexto, quinto, y ya llegando incluso al cuarto, pues tienen de nuevo un desarrollo dentro de Grecia que permite a los griegos poder representar con una naturalidad bastante pasmosa, podríamos decir, pues esta actividad deportiva, hasta el punto de que, pues no sé si recordamos esta representación, tenemos un pancreasio en el que incluso intentan reflejar el hecho de que era un espectáculo bastante violento, en el que se podía ver sangre, también, ¿no?, esa pintura, esas representaciones sobre la cerámica permiten reflejar esa musculatura bastante exagerada de los competidores del boxeo, también los diferentes elementos que completaban, ¿no?, la competición del pentatlón, ¿no?, podemos ver aquí los artilugios con los que se saltaba, la jabalina, el disco, y también, y también, aunque, bueno, pues los hemos dejado quizá un poquito de lado, luego vamos a hablar al final de que estas competiciones con los caballos tienen mucha importancia y van a tener mucha más importancia cuando las competiciones atléticas sí que es verdad que decaigan un poco, pues vemos que el conjunto de las competiciones olímpicas está muy bien reflejado dentro de estos conjuntos de cerámica y también otras actividades que hemos visto, como las del gimnasio, mitos que también, como pueden ser los de Hércules, que están muy relacionados con la actividad física, digamos que forma parte de ese conjunto, de ese acervo de representaciones que encontramos de una manera muy habitual dentro de estas cerámicas. ¿Qué pasa? Que, más o menos teniendo en cuenta que esto es así, me gustaría centrarme no tanto en continuar, ¿no?, con estas representaciones que nos podía llevar durante muchos y muchos minutos, porque, repito, son casi innumerables las representaciones de actividades deportivas que tenemos en ese medio, sino que me gustaría ahora centrar un poco más la presentación en una cuestión relacionada con las competiciones deportivas, con los Juegos Olímpicos, que ya hemos visto de una manera un poco más breve, que es las recompensas. ¿Por qué? Porque hemos visto que el atleta, el vencedor, tenía el honor y casi el derecho de volver a su ciudad, de que se le, bueno, pues el transportar los trofeos, ¿no?, y las coronas de sus victorias también tenían esa tradición de, bueno, pues preparar un poema, un poema coral llamado Epinicio, que gracias a esto consigue un desarrollo realmente notable, con autores como Píndaro o Barquílibes, bueno, pues uno de esos premios son este desarrollo de la poesía, de la poesía coral, pero, pero, el tema que más me interesa en los siguientes minutos es ver que no solo tenemos el desarrollo exponencial de esa parte, como podría ser la poesía, sino que, en lo que se refiere al arte griego, los Juegos Olímpicos van a ser muy importantes, la práctica deportiva va a ser muy importante para el desarrollo de las estatuas, las estatuas griegas, unas estatuas griegas que creo que más o menos es algo que podemos compartir todo, nos siguen llamando la atención y siguen captando nuestro interés de una manera muy cercana. ¿Por qué? Porque, como podemos ver en esta representación, y ya vamos a ver que hay fuentes que nos lo dicen, era tradicional que a vencedores de los Juegos Olímpicos se le dedicaran estatuas. Unas estatuas que vamos a ver que tienen mucha importancia a la hora de comprender el impacto que estas actividades deportivas tienen en el arte. ¿Qué nos dice Pausanias? Fijaos la importancia que tienen estas estatuas, que Pausanias dedica un libro entero casi, dedica gran parte de su producción a contar las diferentes estatuas que se encuentra cuando visita el Santuario de Olimpia. Fijaos que nos dice que no va a contar todas, porque no va a hacer una lista de los atletas que han ganado, pero sí que menciona aquellas que tuvieron algún tipo de distinción o que resultaron estar mejor hechas que otras. Y aquí viene un punto muy importante de esta información que nos da Pausanias, y es el hecho de que él, según las fuentes que ha podido consultar, nos dice que las primeras estatuas que se dedican en Olimpia estarían enclavadas en el 59º festival, es decir, en el 544 a.C. y en el 536 a.C. Es decir, estamos en el siglo VI, mediados del siglo VI. Y ahora vamos a ver por qué esto es importante. Y otra cosa que también es muy, muy significativa es el hecho de que nos dice que estas dos estatuas estaban hechas, o en este caso, están hechas de madera. ¿Y qué problema hay con la madera? Bueno, pues la madera tiene una gran ventaja, que es que es más o menos fácil de moldear para adaptarse a las figuras y a los diferentes escorzos que podríamos ver en una competición deportiva, pero tiene un gran problema, que es que la madera, especialmente en esta zona de Grecia y prácticamente en todo el Mediterráneo, ha desaparecido. Porque como material orgánico, pues después de estos 2.500 años, no nos queda madera. Solo si las Olimpiadas se hubieran celebrado en el desierto de Egipto tendríamos quizá un pelín más de suerte o otros conjuntos de madera que nos han llegado de la antigüedad, como podían ser las taplillas de Vindolanda. Bueno, pues en este caso, si hay madera, si estaban estas estatuas hechas en madera, a nosotros es imposible que nos hayan llegado. Entonces, también eso nos indica que había estatuas anteriores a las que se van a hacer en bronce y en mármol, pero que no las conocemos porque no nos han llegado. Siglo VI. Importancia del siglo VI. El mundo griego va a conocer una auténtica revolución en cuanto a la representación del cuerpo humano. Lo que tenemos es más o menos una secuencia cronológica de lo que denominamos Kuroi, o en singular Kuros. Es decir, estas representaciones masculinas desde un punto anterior en el que se ve claramente esa influencia de Oriente, de esas esculturas más o menos hieráticas, sin demasiado movimiento, frontales, y poco a poco vamos viendo que existe una evolución hacia adoptar, pues quizá lo que nosotros consideraríamos unas esculturas más naturalistas, más realistas del cuerpo humano. Entonces, entre el siglo VI y el siglo V y el siglo IV, vamos a ver que el paradigma de representar el cuerpo humano va a cambiar de una manera bastante importante. Ya observamos, como en esta última, se ven algunos, ya se intuyen algunos elementos que van a ser muy importantes para comprender esa, digamoslo así, revolución de la representación del cuerpo humano a través de las esculturas griegas. ¿De dónde podemos establecer esa conexión entre esa representación más naturalista del cuerpo humano y las estatuas que vamos a ver que están muy relacionadas con la actividad deportiva y que más o menos aceleran esta representación más realista del cuerpo humano? Pues bueno, también tenemos una fuente directa en la que se nos habla de que estos ejercicios, estos ejercicios físicos, estas competiciones deportivas, permiten a los humanos contemplar la belleza de los cuerpos con texturas asombrosas. Es decir, vamos a ver que alguno de estos atletas y alguna de las actividades que realizan se van a convertir en los modelos que los escultores van a utilizar para representar el cuerpo humano y también para ir desarrollando ciertas formas que permiten, como digo, una auténtica revolución a la hora de comprender el desarrollo que tiene el arte griego en el tema de la escultura. Seguramente, una de las primeras imágenes que nos viene a la mente al hablar de escultura griega es este discóvolo atribuido a Mirón en el que, simplemente para que entendamos la evolución que ha existido entre esos curoi, esos curoi de en torno al año 500 a estas esculturas que vemos que desde el año 500 hasta el año 400 se van a ir desarrollando de una manera muy importante. También recordamos otra escultura, en este caso que la podemos datar con más o menos gracias a las referencias históricas, podemos datar muy bien en esa época, el 474, es decir, bueno, pues ya un poquito más avanzado del siglo V, como podría ser el Auriga de Delfos, que se realiza en conmemoración a la victoria de Polizalo de Gela, hermano de Gerón, es decir, este competidor que venía de Siracusa y que estaba patrocinando estas carreras, ¿vale? Así que, de nuevo, observamos pues estas representaciones todavía un poco más estables, un poco más hieráticas, pero sí que observamos cierto esfuerzo por representar la naturalidad en el cuerpo que van a ser muy importantes. Otro aspecto que también es muy importante y que se debe tener en cuenta y nos lo dice también en algunos casos Pausanias, muchas de las estatuas que se hacían en los Juegos Olímpicos y que representaban a estos atletas se realizaban en bronce. ¿Cuál es el problema? Que cuando, con el paso del tiempo, estas esculturas en bronce sean en bronce, siendo un material noble, entre comillas, se han reutilizado. Fijaos aquí que tenemos el denominado Luchador de Riace o el Zeus del Cabo Poseidón y el hecho de que tengan esas denominaciones, el Luchador de Riace en Italia o el Zeus del Cabo Poseidón, están relacionadas con el hecho de que la mayoría de estas esculturas, si no la totalidad de ellas, se han encontrado gracias a naufragios. Es decir, estaban en el fondo del mar y diferentes pescadores las han ido encontrando y es sólo casi gracias a eso que tenemos estas esculturas en bronce que hoy en día nos parece que son la minoría, pero parece que en el caso de los atletas pues sí que había un buen número de estas esculturas que estaban realizadas en bronce. ¿Por qué en bronce? Bueno, pues vemos ya en estas representaciones que se fechan también en esa época de mediados del siglo V, que permiten una representación del cuerpo humano ya bastante marcada por el naturalismo. Hablamos de Luchador y hablamos de Zeus, pero también otra cosa que creo que ya podéis estar observando es que las mismas representaciones que teníamos del cuerpo humano con estos atletas que son modelos también se convierten en el cuerpo que se le dota a los dioses, como puede ser este Zeus lanzando su trueno con la mano, esa parte la hemos perdido, pero vemos que la representación de los dioses va a estar también muy influenciada por los cuerpos, estos cuerpos esbeltos que podían mostrar los competidores olímpicos. Damos un pequeño salto, ya nos encontramos en el 420 y ya observamos casi lo que podíamos denominar el clasifismo de una escultura como puede ser la del día Dúmeno, es decir, aquel joven que se está anudando una cinta en el pelo para realizar deporte. De nuevo, tenemos una copia en bronce, tenemos el mármol, la estatua de mármol que se nos ha conservado, pero de nuevo esa actividad deportiva se utiliza para idealizar, para representar este cuerpo humano ideal y de nuevo para ayudar en este desarrollo de la escultura griega, repito, en un espacio de casi menos de 100 años en los que hay cambios realmente extraordinarios en cuanto a la representación del cuerpo humano. Bueno, vemos aquí por ejemplo cómo se logra representar esa cara, también podemos ver aquí el lugar en el que se encontró, esto es la isla de Velos donde se encontró esta estatua que si no me equivoco está expuesta hoy en día en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas y avanzamos también un poco más para encontrarnos con otro, ¿sí? Policleto, ahora tenemos la obra de Lysipo, ¿sí? Hemos hablado de Mirón, hemos hablado Policleto, vamos a hablar de Lysipo que forma un poco la tríada de grandes autores de este siglo V y que nos dice de nuevo nuestro amigo Pausanias que es el responsable de crear una estatua de uno de los grandes vencedores de los Juegos Olímpicos como es Polídamas y que, bueno, pues lo podemos datar su victoria en el año 408. Aquí tendríamos lo que parecería ser una de estas estatuas. Aquí os muestro otras estatuas que también se han relacionado con este escultor, ¿sí? Una de ellas de bronce recuperada gracias a un naufragio y llegamos a más o menos quizá, ¿no?, el culmen de esa época clásica y la apertura, ¿no?, del arte helenístico gracias a la figura de Praxiteles. Un Praxiteles que nos dice Pausanias que es el responsable de una estatua de Hermes, un Hermes de piedra que lleva a Dioniso en el brazo y que resulta que cuando se hicieron las excavaciones arqueológicas apareció en este lugar. Hay un poco de controversia de saber si esta obra es realmente la original. Fijaos que sería algo bastante extraordinario porque, como vamos a ver, la mayoría de estas esculturas nos han llegado gracias a copias romanas, pero estaríamos hablando de que existe la posibilidad de que sea esta la obra que Praxiteles realizó y la misma obra que Pausanias en torno al 170 d.C. pudo admirar en el templo y en el santuario de Zeus en Olimpia. Avanzamos un poco, ya nos encontramos en el siglo IV y aquí vemos de nuevo estatas recuperadas, en este caso en frente de la isla de Cipera y en las costas de Maratón en lo que denominamos Efebos. ¿Efebos? ¿Por qué Efebos? Pues precisamente estamos en ese siglo IV en el que se desarrolla ese movimiento cultural, de entrenamiento deportivo, también un poco militar, que es el de la Efebía dentro de la época helenística y encontramos estas representaciones ya, pues no solo naturalistas, sino con un gran movimiento que es el que más o menos caracteriza la época helenística, hasta tal punto de encontrarnos, seguramente una de las obras que más nos llama la atención, cuando, si alguien tiene la oportunidad de visitar ese Museo Arqueológico Nacional de Atenas, que es el denominado Ginete de Artemisión, encontrado de nuevo gracias a este naufragio, y que solemos datar en torno al 140 a.C., ¿no? Ese movimiento, ese caballo, ese niño que está montando, ¿no? En la competición que, el término técnico de la competición sería el keles, es decir, montar a caballo, un solo caballo, sin, bueno, de manera directa, pero, bueno, pues llegamos ya a ese año 140 en el que el arte helenístico, pues ya tiene ese desarrollo potentísimo, y aquí viene un poco otro salto, otra perspectiva que necesitamos dar, que es, que es precisamente con este arte, o esta acumulación de arte que se ha producido en la parte oriental del Mediterráneo, y especialmente en Grecia, es la que se va a encontrar Roma cuando, como vimos, Roma se enfrente a estos reinos helenísticos, y gracias a sus victorias, pueda llevar consigo alguna de estas representaciones a la propia ciudad del Lazio y llevarlo hacia Italia. Un ejemplo únicamente para que entendamos esto, pues la carta, ¿no? Una de las cartas que Cicerón manda, en la que nos habla de estatuas de Megara, las estatuas de Hermes, cualquier cosa que le sirva para su academia y cualquier cosa que le sirva para su gimnasio. Hay una auténtica fiebre durante el siglo I a.C. en Roma por incorporar esculturas del mundo griego, y también vamos a ver que se realizan muchas copias que los dirigentes romanos empiezan a incorporar dentro de sus villas, dentro de sus casas, y de nuevo, pues se va a ver que muchas de estas representaciones tienen que ver con esos modelos atléticos que se han ido desarrollando gracias a alguna de estas estatuas que se pedían a los escultores. Esto, de nuevo, no solo lo conocemos por inferencia, sino que directamente un personaje que va a ser bastante curioso para esta presentación, como es Plinio el Viejo. Plinio el Viejo, cuando está describiendo la historia de los materiales en la historia natural, cuando nos habla del bronce, de dónde vienen los mejores bronces, etc., nos va a hablar también un poco de la historia de la escultura en Grecia, tal y como él la conocía. Y nos dice algo bastante interesante, que es que, en principio, bueno, entre los griegos, y algo que también llegará a los tiempos antiguos entre los romanos, no era muy común hacer estatuas de seres humanos. excepto, para que veamos esa importancia, ¿no?, de los Juegos Olímpicos en el desarrollo del arte, excepto los que, por alguna razón distinguida, hayan conseguido una victoria en los concursos sagrados y, particularmente, los que han resultado vencedores de las Olimpiadas. Nos dice que, en ese caso, pues, se realizan retratos personales exactos de los vencedores, lo que se llama en griego, como utiliza la palabra en griego, icónica, es decir, bueno, eikon, que significa imagen, ¿vale?, es en esa representación, pero, de nuevo, vemos cómo existe, según Plinio, ese interés por representar a esos vencedores de una manera natural, lo más natural posible, pues, bueno, esto nos ha llegado a nosotros, pues, como uno de esos pequeños factores que pueden explicar la, bueno, la auténtica maestría de los griegos a la hora de representar el cuerpo humano y también de realizar estas esculturas. De nuevo, Plinio el Viejo, en su Historia Natural, también nos señala alguna de esas obras que han tenido especial importancia a la hora de comprender el desarrollo de la escultura griega y, fijaos, que nos habla de nuevo de Policleto y nos habla de ese diadumenos que hemos visto anteriormente, en este caso sería una de las copias, esta copia está dentro del Museo del Prado para que veamos la diseminación, ¿no?, también de, pues, los lugares en los que podemos admirar las copias romanas que se hicieron de estos modelos y nos dice que fue especialmente famoso por haber costado la barbaridad de 100 talentos. También nos dice Plinio el Viejo que a partir de este, de esta, por ejemplo, de esta estatua se estableció lo que se denomina canon, es decir, la estatua modelo. De nuevo, vemos que estas representaciones atléticas no es algo que os estoy diciendo simplemente yo sino que tenemos a los antiguos que ya pensaban que estas esculturas realmente, pues, eran modelos que van a ser replicados durante la antigüedad y como bien sabemos y salgan los que no nos da tiempo a, pues, a debatir o a introducirnos es la importancia y el impacto brutal que van a tener esta serie de esculturas no solo en época romana sino especialmente a partir del Renacimiento y en nuestra concepción de las esculturas modernas. También, otro de los autores que hemos hablado antes, otro de esos escultores es Elisipo y Plinio el Viejo nos cuenta una anécdota bastante particular, ¿no? Nos dice que fue un artista muy prolífico, que le hizo más estatuas que ningún otro escultor entre ellas ese apoxiomenos que hemos podido ver anteriormente, es decir, es aquella persona que se limpia que está desnudo, ¿no? y se limpia después de haber realizado las, bueno, pues la actividad deportiva y nos dice que Marco Agripa, el compañero de Augusto, regaló para que se colocara delante de sus termas y que el emperador Tiberio le tenía un gran cariño, este emperador cuando se convierte en emperador aunque en un principio, nos dice Plinio, tuvo cierto control sobre sí mismo en este caso no pudo resistir la tentación e hizo retirar la estatua a su alcoba colocando otra en las termas en su lugar el público, sin embargo, se opuso tan obstinadamente que levantó una protesta en el teatro gritando, devuélvenos el apoxiomenos y el emperador, aunque se había enamorado bastante de la estatua si conocéis la historia de Io Claudio, creo que podemos entender a qué se refiere nuestro amigo Plinio también habla de Io Tácito, tuvo que restaurarla, ¿no? para que veamos también la importancia y la representación y la interacción de los romanos con estas esculturas que en principio podemos retrotraer, en este caso, a finales del siglo V no nos sorprende, por lo tanto, que, por ejemplo cuando hemos excavado en la zona que se ve afectada por la explosión del volcán Vesubio nos hayamos encontrado con alguna de estas representaciones que, repito, de cualquier otra manera hubieran desaparecido en este caso, estas esculturas de bronce que pertenecen a la denominada Villa de los Papiros de Herculano bueno, vemos de nuevo cómo estos personajes, estos corredores preparados, ¿no? para la competición, de nuevo pues, consiguen una representación y una perfección en cuanto a su expresión y en cuanto a capturar el momento que, bueno, pues difícilmente quizá podríamos haber imaginado si no fuera a través de esta práctica deportiva que hemos visto que tenía gran importancia para los griegos y no solo eso, sino que, como vemos aquí no hay demasiada diferencia en cómo se representa a estos corredores a cómo se hace el hecho de representar a, en este caso, Ernest, ¿no? que con sus sandalias aladas pues, se ve representado como este joven competidor dentro también de esta escultura que se ha encontrado el hecho de representar a los competidores como las competiciones eran principalmente competiciones masculinas está muy centrado, ¿no? en la representación del cuerpo humano masculino pero también, quizá recordemos, esta estatua en la que se representa en mármol a una muchacha que está corriendo y también, de nuevo, podemos pensar que también la representación de la actividad deportiva de estas muchachas pues también tuvo cierto impacto a la hora de, pues, también representar diosas y también, más o menos, explorar la representación del cuerpo humano a través de estas imágenes claro, ahora podemos preguntarnos, ¿no? ya más o menos iniciando la salida, ¿no? de esta presentación oye, pero no nos has dicho de los romanos que hicieran ninguna escultura nos has hablado de copias nos has hablado de la reutilización de estas, de adumenos nos has hablado de la reutilización de las obras del Isipo de estas copias en bronce que se realizaban y que hemos podido encontrar que se encontraban a lo largo y ancho del imperio y es verdad que en ese sentido los romanos tienen mucho que beber a los griegos en esa recepción del arte y de las esculturas y de esa casi idealización, ¿no? y casi heroización de los escultores que fueron responsables, ¿no? de decorar, por ejemplo, ¿no? filias con el templo de Zeus que hemos visto pero también esos, Isipo, Mirón Policlet pues esos los tenemos sí, se continúa así pero hay un aspecto que también está bastante relacionado con la práctica deportiva en la que la época romana destaca especialmente ¿y qué es ese producto artístico que ha llegado hasta nosotros y en el que también podemos observar las competiciones atléticas? pues es precisamente los mosaicos en este caso tenemos unos mosaicos un poco más tempranos, ¿no? de dos colores que son los que tenemos en la actual hostia antica tenemos varias representaciones pero una de ellas como podemos ver aquí en este caso, ¿no? una la representación de los dos boxeadores con sus guantes también la la mesa agonística bueno, pues vemos que estas representaciones pues eran importantes también a la hora de decorar estos suelos y también en este momento podemos traer a colación el espectacular conjunto de mosaicos que decoraron quizá la obra más importante del siglo III después de Cristo como fueron los baños de Caracala en los que fijaos observamos de nuevo una representación bueno, pues quizá que huye de esa idealización de los atletas pero nos representa muchas de esos defectos o virtudes de las que nos hablan las fuentes de ese momento como pudimos ver con Galeno con esos miembros deformados vemos casi a un personaje como el de justo el que tenemos aquí a la izquierda abajo que parece que incluso tiene la cara deformada personas que con unas musculaturas que están totalmente desproporcionadas pero que al ser boxeador parece que igual le ayudaban rastros bastante tocados quizá por esa actividad deportiva y también rostros que se pueden identificar y que seguramente los romanos de esa época que acudían a las termas podían identificar como alguno de los grandes vencedores que recorría el imperio romano casi de punta a punta para poder seguir con estas actividades también sabemos que estas representaciones de actividades deportivas tienen un hueco bastante importante dentro de la actividad de mosaicos que se realiza en este caso en el norte de África esto sería uno de estos mosaicos que se ha encontrado en Túnez y en el que vemos pues la representación de nuevo de un combate de boxeo con la sangre que cae de la cabeza de los competidores las diferentes recompensas las palmas de la victoria la carrera con la armadura la carrera con las antorchas y también algo que es bastante interesante ver la manera en la que tenían los corredores de salir de cómo el juez está pendiente de controlar esa salida y bueno pues sinceramente vemos que gracias pues a este desarrollo de la pues de la de las de la de la decoración a través de los mosaicos de nuevo se captan estas imágenes agonísticas pues en un lugar como África que en principio parece que está fuera de lo que viene a ser la cultura griega pero ya sabemos como bien hablamos ¿no? del del testimonio de Tertuliano que bueno pues también en el norte de África se realizan competiciones deportivas y resulta que también van a estar representadas en los mosaicos que tenemos a nuestra disposición fijaos también en lo que seguramente es una de las imágenes más representativas de lo que son los mosaicos en época romana en este caso en la villa del Casale ¿no? de Piazza Merina en la actual Sicilia donde vemos que quizá no tanto en los Juegos Olímpicos pero vemos que el deporte también aparece en la representación de las que se denomina normalmente como las chicas del bikini pero lo que están realizando realmente son actividades deportivas pues juegos con la pelota y también de una manera bastante interesante la palma de la victoria y la corona de nuevo de vencedora detrás detrás de esta de esta actividad deportiva que también en este caso continúa durante el siglo IV llegamos a esta última representación en la que ya estamos ¿no? en esa época como vimos ¿no? de donde los Juegos Olímpicos pues ya empiezan bueno en este caso no es que empiecen sino que pues la la representación la la organización de los Juegos Olímpicos está bastante afectada el cristianismo ya con no no comparte ¿no? que los peligreses puedan asistir a estos eventos que son deportivos pero al mismo tiempo también tienen que ver bastante con la idolatría y el paganismo pero a pesar de ello encontramos en estos mosaicos por ejemplo de la Villa de Noeda que el representar actividades deportivas casi traspasa el hecho de que nos encontremos en un ambiente de Juegos Olímpicos o no sino que se ha convertido en uno de esos motivos que se pueden representar lo mismo que arriba tenemos la representación de esos pantomimos y de y de actividades musicales dentro de unos mosaicos que se datan a partir de mediados del siglo IV repito justo en una época en la que justo a finales o incluso un poco después los Juegos Olímpicos llegarán a su fin estas representaciones atléticas sí que es verdad que en la tarde antigüedad lo que denominamos tarde antigüedad pues ya más en los siglos V y VI son cada vez más excepcionales y se verán sobre todo sustituidas o habrán muchas más que representen el que va a ser el auténtico rey de los espectáculos y las competiciones deportivas en época tarde antigua en lo que vendría a ser el imperio bizantino que son las carreras en el circo las carreras en el circo sí que es verdad que dominan las representaciones artísticas a partir de este momento pero simplemente quería mostraros cómo incluso en una época en la que los Juegos Olímpicos puede que ya no tengan ya más ediciones alguno de estos atletas y alguna de estas representaciones pues sigue apareciendo y de nuevo nos sirve para comprender el impacto que esas esculturas y esas competiciones deportivas tuvo en la representación del cuerpo humano y de toda esa serie de esculturas griegas renacentistas y llegando hasta nuestros días que ha tenido en la representación del cuerpo humano y en la representación también de esos Juegos Olímpicos y esas actividades deportivas que hemos podido estudiar a través de estas sesiones así que más o menos esa era la información y las imágenes que quería compartir con todos vosotros y si hay alguna pregunta alguna cuestión pues quedo pendiente de vuestras de vuestras peticiones y de aquello que queréis comentar me pregunta si ha quedado algún resto por mínimo que sea de la estatua crisolefantina de Zeus en Olimpia que yo sepa no ¿por qué? porque fijaos que si no nos ha quedado prácticamente nada de bronce imaginaos lo que han podido hacer con el oro y el marfil sabemos que también es un material que se reutiliza mucho cuando tenemos por ejemplo no sé si habéis tenido la oportunidad de ver algunos cameos de tipo andalusí etcétera el marfil también se reutiliza mucho y hay un momento en el que el marfil bueno pues es un material fijaos que en esa época en Grecia conseguir marfil era tremendamente complicado en la época holística es un poco más fácil porque ya tienes más contacto con Egipto tienes más contacto con la India pero claro en época estamos hablando del siglo V tener el siglo V a disposición esa serie de marfil pues nos habla de que es un material realmente preciado y que yo sepa no nos ha quedado no nos ha quedado resto lo que nos ha quedado son las representaciones pero el oro el oro estaba muy el oro estaba muy cotizado antes y ahora yo tenía también quería saber si si la representación más antigua que tenemos de unos juegos en este caso juegos generarios o el relato el relato será el de los juegos de Patroclo en la guerra de Troya supongo sí entonces los juegos de Patroclo ahí el problema es que no sabemos por ejemplo cuando vemos si observamos alguna de las cerámicas claro hay un momento las cerámicas si las situamos entre el pues ya a partir del año 700 600 etc claro hay un momento en el que no sabemos si están representando los funerales de Patroclo o están representando actividades deportivas que no están relacionadas con el mito pues claro cuando llegan esas representaciones a nosotros el mito de la odisea y el mito de la iliada ya está formado entonces por ejemplo sabemos que en ese vaso de François sí que están los nombres de alguna de estas está representando el mito lo que nos hablan los juegos de Patroclo es que existía como hemos visto también ya en época minoica y en época micénica pues una serie de actividades deportivas relacionadas con pues esos juegos funerarios lo mismo que también por ejemplo se habla de cómo comenzaron las competiciones de gladiadores que hay gente bueno que lo pone en relación con ritos funerarios en este caso de la cultura muy bien pues muchísimas gracias muchas gracias a todos y hasta la próxima venga hasta luego aplausos 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 aplausos